En el caso federal contra el gobernador, la Fiscalía Federal no quiso confirmar o negar que haya convocado a otro gran jurado para considerar nuevas imputaciones al gobernador bajo teorías legales distintas tras la desestimación de 15 de los 24 cargos. El juez, en su derecho, emitió una decisión estrictamente legal. Las teorías legales pueden ser, en plural, puede ser más de una. Y ciertamente, él entendió que la teoría legal en esa situación no aplicaba en una situación estrictamente de derechos, sin evaluar evidencia ni hechos del caso. Y, como ustedes saben, emitió una orden ayer dejando la puerta abierta para que se resometan estos mismos cargos o otros, dependiendo, bajo una teoría diferente. No voy a comentar si estamos ante gran jurado o no, porque sería impropio. Podemos comentar eso. Ciertamente, lo que voy a decir es que estamos evaluando nuestras opciones y entendemos que el juez reconoció nuestro derecho de volver al gran jurado si fuera necesario. El juez Paul Valvadoro citó para el martes una teleconferencia para anunciar si desestima cargos contenidos en el segundo pliego acusatorio contra Cebedo Vilá. La fiscal Rosa Emilia Rodríguez calificó como políticos los ataques de la primera dama a su oficina y evitó hacer declaraciones adicionales porque dijo ello iría en violación a las reglas que rigen el Tribunal Federal. En cuanto a las grabaciones a periodistas en el caso de Castro Pond, los federales insistieron en que los objetivos no fueron los reporteros y que no serán usadas en juicio. El juez Paul Valvadoro citó para el martes una teleconferencia para el martes una teleconferencia para el martes una teleconferencia para el martes una teleconferencia. Gracias por ver el video.